Hola. Hola. ¿Qué haces acá hasta ahora? ¿Qué pasó? No, este... No podía dormir. No... No paraba de pensar en vos. Si, me pasa lo mismo. No paro de pensar en vos. No. Para, 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 para. ¿Qué? ¿Qué? Para, 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 para. Es una locura, es una locura, es una locura. Pero pará. Me pueden ver, por favor, te pido. Aparte, no te mereces esto, Esperanza. No está bien lo que estamos haciendo. ¿Qué? No me merezco. Yo quiero estar con vos. Yo también quiero estar con vos, pero así no. Vos sos especial para mí. No puede ser así. Vamos, que te llevo. No, 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 está bien. Dejá, dejá, dejá. No, yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Chau. Andá, andá, métete. Chau, perdóname que vine. Andá. Chau. Hola. Hola. Vení a buscar estos libros. Ya me iba. Esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo es, Tomás? Cada vez que nos crucemos te vas a escapar. Quédate tranquilo. No voy a ir a tu casa de nuevo. No lo voy a hacer más. Pero no digas eso. No es así. No me estoy escapando. ¿Y que te arrepentiste? No, no me arrepentí de nada, Esperanza. ¿Querés que te cuente lo que siento? Sí, me encantaría. Siento que no te puedo arrancar de mi cuerpo y de mi alma. Esperanza, te deseo más que nada en mi vida. Ay, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé lo que quiero. Quiero tenerte para mí una noche entera solo para mí, te juro. Escapé, mano. Por favor. Tiene sentido escaparse. No me quiero separar de vos nunca más. ¿Escuchás? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me voy. Me voy. Chau. Chau. Ay.